¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a su hospital Vamos a continuar la carrera donde la hemos dejado Más o menos, pues no, sin más y sin menos Donde la hemos dejado porque no lo toqué más A ver si tenemos que hacer algo nuevo, poner algún adornillo más O vamos a echar un vistacillo A ver que nos va saliendo, eh Ya se me han muerto tres, me cago en la mar Se metió el médico a ese aprendiz ahí en la zona esa de los cabezabombillas y la jodimos Ese fue el fallo Pero ahora nos guiará, ¿no? Si hay que hacer alguna otra sala de alguna especialidad O yo qué sé A ver Esto va muy rápido Ahí hay, despacio, despacio La verdad que la fuente esta no vale para nada Y las zanahorias, no habíamos ido a la escogión ni nada ¿Y esto qué es? ¿Y este chisme? Hospital de dos estrellas, cura 25 pacientes, he hecho Gana 200.000, he hecho Consigue que el nivel de hospital sea de 6 Nivel actual 5 Se pone la cabeza globos Le sacamos unos globos en el cabezón Bueno, aquí tenemos a esta mujer que está, no sé un hombre Joder, creo que me confunde el cabezón este Este es el que es especialista Médico Yo no sé dónde está él Esta no tiene a nadie En los baños están Dabuti Este es un modo que lo habrán curado Vaya aquí en la zona de esta de enfermería Tenemos aquí un paciente Durmiendo con su gorro Otro que está ahí atendido por el enfermero Dos para cambiarse Uno que le han dado el alta A ver la boina también le van a dar el alta Se le va a colar, se le va a colar De las rayas, se le va a colar de las rayas Uy, 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 cuidado Cuidado con el bigote, arrocé Bueno, pues Va, ha abierto un popa, ¿eh? Ahí tenemos un paseando Dos bedeles La verdad que un bedel me sobra Enfermera Enfermero Enfermero novato Enfermera jefe Aquí tenemos a este hombre arrancando el cabezón Tenemos una sala de médicos Que no hay nadie Tenemos demasiados enfermeros Algunos no tienen nada que hacer Pues, macho Mételo para aquí O que Que le dé vidilla a este Buenas noticias Hemos curado 50 pacientes en total Cada curación aumentará nuestra reputación Lo que atraerá incluso a más pacientes al hospital Vale, supongo que será esto, ¿no? Perfecto Hemos curado el grupo entero de pacientes Desafí y cura 5 pacientes 20.000 pavos No hay más mensajes Ahí llega otra cabeza de bombilla De esos teníamos dos Así que yo no hay nada más que hacer Consulta, farmacia Diagnóstico general ya lo tenemos Enfermería lo tenemos Sal de persona lo tenemos Aseos Química de luz la tenemos Y no tengo nada más desbloqueado De esto Luego de De objetos Así podemos desbloquear algo que nos mole Esto sale un símbolo ahí verde Zanahorias Agua de lluvia Papelera Papelera de elefante Sintor No sé si pondré por aquí Alguna serie de extintores Por si hay algún incendio O algo No Yo creo que a mano le va a hacer A la Para el chisme A la mano le va a hacer Aquí en enfermería también Alguna planta Quizá La máquina de caramelo No tenemos puesta ninguna No tengo ninguna máquina de caramelo Pues mira Aquí al lado de esta De las zanahorias Ah sí, sí Tengo uno puesta aquí Vale Pues eso ya está Yo también tengo uno ahí Está esto viendo Lo sepáis a Nick Este no vale para nada El perro nada No vale Poder de ocular Poster 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 Patos volando Silla Árbol de son Negro Alfonso Grilla Dos Tienes Tantua Banco morado 50 Banco plateado Eso no vale para nada No Blanco espacial Blanco rústico Banco, perdón No, blanco No, banco Me quedan bebidas energéticas Tenemos 65 puntos Con lo cual Pues nada Contenedor Más grande Y con más saque No hay que vaciarla tan a menudo Como una papelera normal Horno Con aire acondicionado pequeño No me importaría una cafetera Para la sala de estos Pero Eh, mira Exhibidor de revistas Eso sí que me mola ¿Dónde lo ponemos? Pues no tengo ni idea Lo pondría Aquí, por ejemplo Para que dé la espalda Este No me importaría aquí Si según entras Vas ahí como una pared O quitar un banco de estos Y ponerlo He tenido un interrogante De la cabeza Aquí Cerca de los baños No, la verdad que no Pero mira Aquí, por ejemplo Ahí no queda mal Un exhibidor de revistas Son plantas Es que Mira, es que Otro también molaría Cesta de serpientes Este lado Hacia arriba No sé ¿Qué es eso? Pantalla de varillas Impresionante No sé No sé ¿Qué es una pantalla De varillas? ¿Puedo bloquearla? Por ¿Qué sea? La típica De Pase a sala 4 Pase a no sé No Va, ¿qué? Vamos a desbloquearlo Acordeonatrón Oye, pues un paisano Se le mete una moneda Que toca el acordeón Vaya chorrada Unas llaves Relaje derretido Fósil Bueno, un fósil No quedaría mal Una estatua ¿Qué es todo esto, tío? Blanco y negro Fascinador Planetario Polo, qué guapo, tío Esto sí me mola, ¿eh? De hecho, está mejor Esto aquí Mucho mejor que el perro Cabeza de león De todo lo que cuesta acero Lo saco Un pedazo caracol, ¿eh? Viejo zorro Piña Buster Estatua sin brazos Hipercubo Cubos enigmáticos Pues en algún lado me he gastado pasta, ¿eh? Porque me quedan 15 Al lado de las revistas, ¿verdad? Cerdo cohete Péndulo de bolas Esto sí que decora, ¿eh? Está guay Persona gatuna Lagarto Monstruo de huesos Montaña con caras Como si fueran los creadores del hospital Oye, ya no hay más así de cero Así, mira, este de 15 Poster de la pirámide alimenticia Mírate lo que hay para desbloquear, ¿eh? Espejo fantasma O sea, que flota Retrato de perro De tontería, chaval Dibujos Cuando tengamos una sala pediátrica El reloj sí me molaría, ¿eh? Ahí tengo 15 Qué pena Pues yo quitaría este Y ponía lo del planeta O lo de las bolas Porque esto no vale para nada Perro benéfico Ahora para encontrarlo ya verás La ciudad de revistas La ciudad de folletos Planta Pantalla de varita Uva Ya Reloj Reloj derretido Fósil Estátua blanco Fascinador Pero que era fascinador No Planetario Hostia 3500, tío Me mola Pero tanto no, ¿eh? Estátua sin brazos Cubos enigmáticos 1500 El péndulo 2000 Bueno No vale para nada La verdad No vale absolutamente para nada Yo estos bancos Lo quitaría de aquí No sé si moveré esto un poco A ver, voy a hacer sitio aquí No sé Eso está haciendo Bebiendo Mira si Está llenándose ahí un coco Ah, es una fuente Para que beba la gente Y aquí ya veremos lo que hacemos Es que no sé qué tengo que hacer, ¿eh? La verdad, ¿eh? Encarce de cada tarea No sé qué tengo que hacer, tío Para que aumente esto de nivel Salas tenemos ¿Qué falta? Aquí faltaban enfermeros Pero tuvimos enfermeros A punta pala Enfermero novato Uff Tienes alguien que está experto en farmacia Espera que estaba a mesear Demasiados bedeles Están todos ocupados Yo no los veo por aquí Escaquearse Bedel jefe No, este lo puedo echar Bedel experta Y este ¿Esto es un bedel? Ah, no, no Es que es así de marrón Vale, si ha llegado aquí Vale Yo he atrapado yo para aquí a ella A una de las chicas Médicos están descansando ¿Qué estoy teniendo que hacer? Ver el jefe, tío ¿Y cómo están las máquinas, entonces? Esta en cuanto acabe con este furado Tiene que repararla ¿Qué más máquinas tenemos? Está bien Aquí hace falta un Un momento que lleve a enfermero, ¿no? Médico Ustia, vamos a dejar El médico experto Pero por cierto, no sé dónde está Consultor experto Este es, este es Vale, pues ahora mismo no hay ningún Cabeza bombilla Por eso no nos viene para aquí nadie Y aquí pues tampoco La sala de diagnóstico Tampoco tenemos a nadie Vamos a darle un poitín para adelante Así nos va subiendo de nivel El El este Este no será el novato, ¿no? Esto es peligroso aquí, ¿eh? Cuando hay alguien aquí a hacerse el tratamiento Panamérica, vale, vale, vale También va a sentir un paciente aquí Pero es que no me lo mate Pues no sé qué nos hace falta, ¿eh? Con frutas tenemos dos ¿Qué haría, istio? Es que me están tocando Las bimbas a dos manos Estos, ¿eh? Yo no hay ninguna Sabra, ¿eh? Que no se haga falta Forma, artesano, metanóstico, enfermería Sabre personal, aseos, clínica, deluxe Está todo, ya Pues sinceramente No sé qué tengo que hacer L1, filtrar salas Objetos Resumen, precios, préstamo Atractivo Salud ¿Qué es lo que es? Salud Ah, salud de la people, vale De la gente Atractivo Esta zona está así verdita Esta zona no está nada verde Todas las consultas están en verde Porque tenemos árboles No está en el baño Ahí tenemos dos árboles Por ejemplo, esta planta A ver si puedo, hombre Estaría bien aquí No me deja ponerla Con la papelera de los cataplines O lo que sea eso Verde que hay ahí Sí, la papelera Tiene que estar mucho mejor ahí Que en medio del baño Bueno Bueno, pues ¿Qué más? Alentiza el diagnóstico Consigue el nivel 6 Estamos a puntito ya Pues que no sé Qué más que más Falta para el nivel 6 Un adornillo más Quizá O Es que no sé Algo para la sala de estos elementos ¿Sabes que los pacientes y personales se atrecen por el tiempo? No sé qué me dijo este paisán Objetos Hay que podamos ponerles, hombre Y aquí ya no Mesa triangular Máquina, zanahorias Agua de lluvia Papelera, papelera Cintor, puente Planta Pantalla de varillas Acordeo Natron Unas llaves Perro, reloj Fósil Pues el fósil me mola Son 800 pavos Madre mía Estatua Blanco del negro Fascinador Viejo Persona Gatuna Que tenemos cada chorro Retrato de perro Espejo fantasma Foto de Yismi Odisei Patos volando Silla Eso pasó Pues no sé qué tengo que hacer, eh Para subir el level Tenemos ya de todo, tío Y no vemos a poco Si en un sitio Que tengamos un montón de gente esperando Con lo cual Yo no sé No sé qué podemos hacer Aquí hubo un momento de embotellamiento Pero ya como veis Pues está vacío Objetivos Cuidado No, tío Ya se ha todo hecho Desafíos Conectado No sé qué tengo que hacer En serio, eh Y eso es 30.000 Gastos 26.000 Ganamos 3.800 De sobra Felicidad del paciente Felicidad del personal Hambre Bueno, hambre Que así de comida Que tenemos Esto, qué coño era Máquina de aperitivos Máquina de bebida La bebida sea aperitivo Yo no tengo en sí Nada más de comidas Bebidas y aperitivos Se puede bloquear O está mejor De otra cosa Madre de Dios Pero lo que tenemos aquí A ver, banco a banco Máquina de bebidas energéticas Máquina de bebidas aleatorias Máquina de bebidas Laxantes Aperitivos de lujo Ah, pero son 300 pavos Vale, vale Aperitivos divertidos Aperitivos absorbentes Contenedor No, no, no Incinerador Perdemos pasta Porque uno de estos No sé cuál será De estos Sobra, tío Vede el jefe O este Vede el jefe Y esta Vede el experto Que va, que va Ah, espera, espera, espera No podemos subir de nivel Ah, no Todavía no Las que la han reparado, eh Están reparadas, tío Vamos a mandarle Porque haga algo Quiero ir a la experta A dar ahí con la llave Unos tortazos No, pues no entra, eh Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sinceramente Para subir el nivel Creo que se me ocurrirá eso Reparar esta máquina Ya le hemos mandado aquí a esta Que salga Que le haya unos zambombazos Vamos a subir el nivel A esta habitación un poco Que está muy sosa Unos cartelitos O algo Archivador ya tenemos Proba ocular Oh, ya tenemos ahí el ocular La foto esa de no sé quién Sí, ya no sé si teníamos aquí No, no hay silla Vamos a ponerse una silla Aquí no hace falta silla Aquí sí que teníamos silla Aquí tenemos silla Aquí no hace falta Porque la del doctor La del doctor amor Y no hay más alas Aquí no hace falta silla Ahí tiene silla Aquí no hay más alas Y esta que tiene dos No tiene esa de ahí Esta no tiene la prueba ocular Vamos a subirle un poquitín Vamos a ponerse la prueba ocular Vamos a ponerse la prueba ocular Vamos a ponerse el tío mareado O algo Y le pondremos Aquí en esta cara Bueno Vale, por ejemplo Lo de Los patos volando ¿Se puede poner en algún sitio? Por fuera me refiero O algún adornillo más Que no sea excesivamente caro El péndulo ya lo pusimos El monstruo Ex lagarto Ocho mil pavos Montaña Poster Te da guay aquí en la puerta Porque aquí si me deja afuera Pero aquí no me deja afuera A mí ahora sí Esta es la sala lumbreras Espejo fantasma Están todos volando A mí me deja rotarlos Y aquí Oye, aquí la pared del baño O sea, la del baño no hay 150 pavos esta mierda Es que no me deja girarlos Es que no me deja girarlos Es lo malo que tiene Están las revistas Mira, volando por encima La ventana A ver cómo se ponen aquí A ver cómo se ven aquí Hola, tío Como si estuvieran volando Mira Ah, desde adentro No se ve desde el cristal Bueno, tío Vamos a darle un putín Palante a esto Espera que llegó algo Emergencia de lumbreras Ha habido un brote de lumbreras En la zona Se han dado Varios casos De pilotos Que han confundido A los afectados Con luces de aterrizaje Y un avión Ha estado a punto De aterrizar En un campo De Cripgate Desafío Siete pacientes de lumbreras Venga Mándamelo para acá Llegando pacientes Con lumbreras Vamos a darle un putín De caña Llegan Los pacientes lumbreras Venga Ahí está Uno Dos Tres Lumbreras Será aquí El cabeza bombilla ¿No? No estará aquí El este ¿No? Médico novato Yo tengo que quitarlo De aquí No Se me muere Tú Me tengo que curarlo Médica Esa es solo médico ¿Dónde está Que era un crack? Tienes el cabezón También Amarronado Este Experto ¿Esta qué es? Médica Tú consultas Ahora sí Venga Entrar para allá Entrar para la consulta Que ya tenemos aquí Al doctor amor Venga Va al primero Creo ¿No? Que si dejamos Al nuevo Aquí Nos vamos a liar A ver A ver Impresión sanidad Henry Principal inspector De salud Y seguridad De Chupo En country Nos ha informado Que pronto Nos hará una visita Impresión al BIC Con un buen hospital Recompensa 5.000 El hospital Está controladísimo ¿Y esto por qué pone aquí Que tiene 7? O sea Estos que están aquí ¿Verdad? Este era bueno ¿Eh? Consultor experto Yo creo que era este Que teníamos No Era este Médica No sé Cuáles de los dos Bueno Ahora veremos El resultado Si se muere Pues No era este Ya si dejamos Aquí al novato Nos va a matar A todos Pacientes con lumbreras 21 22 en 90 días 1.000 pavos Claro Que hemos gastado Mucho en decoración Sigue llegando Muchos de estos ¿Eh? Y si hacemos Otra dicha de estas Tío Para subir de nivel Ya tiene 5 esperando 6 esperando Tiene que traerle otro ya No sé cuál le toca A este de aquí Al 2 Venga tío Te toca a ti No sé yo ¿Eh? ¿Por qué no entran? Se ha colado Va ese El 2 era este Mira no ves 2, 3 ¿Por qué va ese de ahí entonces? O sea primero la consulta Ah paro Aquí era este ahora El 2 ¿No? Porque tiene que ir Tu vida por la consulta No entiendo Por ahí un orden Cuando luego van a su puta bola Vale un médico Me hace falta un médico O sea que va a tirar Alguien un pedo Médico Consulta Que hay gente esperando Esto tiene 6 pendientes Está pasando consulta Y aquí no entra nadie No sé por qué O sea se me ha muerto uno aquí Salas Es esto ¿No? El de luz esta Es que es Ya no es por la pasta Que es mucha ¿Eh? Es que creo que no hace falta No tanto Es una sala de luz No sé Ahora tiene que venir El B de él Que no sé por dónde está Y trincarlo Con la máquina de él Mira es este de aquí creo Un aspirador Ok No sé por qué me da ¿Y esto qué le pasa? 2, 3, 4, 1 Que va a venir el VIP ese Y la vamos a liar Este porque tiene una corona Inspector de sanidad Chaval Ya está aquí Ah de sanidad Aunque estén los maños limpios Y eso ¿No? Bueno enfermería Solo hay uno Va a la Buti Es de sanidad Por eso ahora Como tenemos tantos bebeles Yo quiero estar todo limpio Y eso Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 Lumbreras todavía De esos ¿Eh? Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a dar un putín Pa'lante Vamos a entrar A consulta Los cabezas Estos Bueno Solo nos quedan 4 Con cabeza bombilla Creo Hay dos 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 Ingresos 23.000 De beneficio Estamos curando Todo quisqui De esto Al meter aquí Al experto este Hospital Nivel actual 5 Venga Seguimos el 6 Aquí va el de sanidad Ha dicho que ok Visitando clínica deluxe Estará limpia Estará todo en orden La máquina está arreglada Bueno Está un poquitín De aquella manera Pero claro No podemos repararla ahora Nos siguen quedando 5 lumbreras Hostia no Se llama el novato Para esta consulta Tenía que ir este Está agotado Ya está para reparar La máquina supongo No Si A rezar Se va a leer Se va a leer Se va a descansar Hola Se ha caído En descanso No es enfermero Es como se toca La barriga Está descansando Este Va a ser algún médico Para contratar Que sea ¿Esto qué es? Motivación Medicina general Medicina general 2 Tratamiento Diagnóstico Vamos a pillarlo Así nos vale palo Nivel 3 Hospital de 2 estrellas Máquina de aperitivos salados Desbloqueado Vale Pues habrá que ponerla No sé dónde Lo que aquí Supongo que irá otra sala Quitaremos esta Y quitaremos esta Y tenemos aquí otra sala No sé de qué Pero la haremos Podemos quitar la papelera Y quitar la de aperitivos salados Aperitivos salados más sed Un banco de estos No sé cuál quitar Le quitaría este de aquí Eh Premio Abrir todos Empresa del año Hospital más prestigioso Enfermero del año Y médico del año Vale Eh Se ha quedado pillado Vea que va a meter ahí Un Aperitivos salados Me ha quedado aperitivos Zanahoria Sama Le hemos desbloqueado Pero no sé dónde coño Hasta ahora Tal vez que hubiera Un bicho por secciones No Adorno No sé qué Comida Hostia ¿Dónde me la puso De aperitivos salados? Aperitivos salados Hay un cartel detrás Bueno pues aperitivos salados Eh No está pegada No Sí Sí Está pegada Ahora se nos ha Claro tío Esperad Se nos ha muerto este Se nos ha muerto este otro Por no poner aquí Otra chisma Y aquel No sé yo Es que siguen llegando Además Se nos ha muerto Dos Por no haber puesto Aquí otra sala Por un rata Por ser un rata Y un miserable Agarrado La madre del cordero Cura 30 pacientes Uff Hay los que tengamos Un Uber Uberbooking De gente Bueno tenemos ahora mismo Dos Serían cuatro Dos Y dos Que no se nos murieron No tres Hay aquí otro Se está quejando O algo Está diciendo Oye no aguanto más Me estoy haciendo Ah no están hablando No Hay aquí una pegatina De algo Un cartel De algo ¿Dónde están ¿Dónde están gustos? Otro sin brazos Sin cubo Peor gordo Los carteles Y eso tío Retrato de perro Que sería Un fantasma Espeja fantasma Espeja fantasma Ya es lo que pinta esto aquí Nada pero bueno Es que no se que es este póster Es que no se que es este póster Sinceramente Es que se repite De todos No tengo gran cosa Esta la la Odise Y esta Es que no queda nada guapo Por fuera Estas cosas Lo sé Pero bueno Bueno pues un cartelito Igual quedan mejor Los de Sonic Una alfombra de Sonic ¿Y una alfombra? ¿Me equipa la entrada? Ahí bien centrada A ver luego la limpien Los bedeles Nivel 6 ¿Qué tenemos que hacer? Informe de inspección Impresiones del BIC Con buen hospital No, no Pero no Si no nos ha enviado Un informe De su Son 30 páginas Así que no Uno de los mejores Distintivos clínicos De Chupo En Construy Será un distintivo Muy popular Enhorabuena Vale Me ha molado Curio 7 pacientes Con lumbreras Sal de tratamiento Clínica de luz 1 en el hospital Límite de tiempo 90 días Recompensa 10k ¿A cuántos? A 7 Con lumbreras ¿Y cuántos tenemos? Pues ahora hay que poner Otra deluxe Esta Uy, uy, uy Se me ha ido la olla ¿Ponemos otra sala? Yo creo que no No Con lumbreras No queda nadie Con la cabeza Tuerca Esa Bombilla ¿Verdad? Este es el adorno Más soso que hay De hecho no funciona No gira Postre hipnotizado Sí, sí De lo rápido que va Hipnotiza Bueno Pues lumbreras Ya no quedan más Ah, sí Me queda una aquí Una aquí Que vendrá Para acá del tirón Supongo, ¿no? Y esta planta Como no me la rieguen Se me va a morir Mándale a regar Regan a las dos Y las máquinas Como están A tope Hostia, se está jodidísima Las plantas Tengo que andar Haciendo yo esto Ya no sé Claro, igual No riegan Cuando hay gente En la sala A lo mejor Tenemos dos ingresados Aquí Vale Ya debe estar a tope Pues siempre hay gente Aquí está rascándose La barriga Esta planta Tío, no me jodas Que se nos va a morir Esta máquina A reparar ¿Veis que nos fue Estropear la máquina? ¿Qué? Bueno, tenemos un paciente De lumbreras Que nos reparen La maquinita esta Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Ahora van a mandar a regar Todavía han llegado Ahí para regar ¿Dónde está? Esta es la que repara Creo la chica esta Creo que es esta No sé tampoco Tengo pacientes Con lumbreras ¿Es el que riega? ¿O este que hace aquí? Sí, es el que riega Te ha que andar ya Las plantas Tío, manda narices Estas ya están regadas Interpreto Sí Ya se va a reparar La máquina Más que reparar La máquina Ya se dé un descanso Aquí tenemos otro de lumbreras Entra, manda a la puerta A ver si recibe El doctor Estas también dijimos ¿No? ¿No? Están breves Esta está bien Bueno, pues que Yo creo que yo Si les dejas a su bola Ahora sí que lo eso Estás aquí bebiendo La enfermera Personal, pacientes, enfermedades Resumen, precios, préstamos ¿Hemos descubierto algo nuevo? No Clínica de luz Aseros, aseros personal Enfermería Diagnóstico General Farmacia Consulta Yo creo que no hay Muchas colas O sea, tontería Hacer otra consulta De hecho, este, mira Está casi aburrido Tiene que ir a un paciente Aquí sale descansando uno Este está aquí Guiñando Doctor y médico La verdad que te pueden tener Aquí en su Mira, para lavarse las manos Aquí en su sala También hacerles un baño ¿No? Privado O sea, si hacer la sala Y luego un baño aquí Claro, no puedes ponerle puerta Con puerta solo hay una O sea, no puede tener Su baño privado Baño es el mismo Venga, otro londreras No sé cuánto nos quedan Objetivos Hay otras estrellas Una de 30 De vuelta le damos 12 No te digo lo de lumbreras Antes Tiene Aseo Aburrimiento ¿Dónde vemos lo de...? Marcadores premios Marcadores personal Pacientes Política Registro Exacto bancario Pasos O pasos No sé lo que es Marcadores Guardo hospital Espera Inicio de curación 89% De 0,55 Soy un crack Reputación 92% Antónimo de personal 1 De 0,55 O sea, primero De 0,55 Curas por año No Yo voy muy mal Yungo Megacore Beneficios anuales De 0,4 La verdad yo acabo de empezar Uy, 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 uy Oh Él se va a pasar la mejor vida Ya está siguiendo en el bestie Porque sabe lo que hay Ah, no, mira Pensé que le estaba siguiendo Se te ha muerto uno, tío No lo has curado No, no, novato no Novato no Tú sí Mira que te va a venir A la cabeza bombilla este Me parece Si no se pira Es que cada vez que entra El novato ahí Yo creo que era este, ¿no? El experto Consultor Experto No sé si es ese O es este Es que son idénticos Médica No Es una hembra Esto es un macho Lo has visto en la caja, ¿eh? Pero igual No es cosa de que sea novato No, tampoco lo sé Claro, que una movida Aquí Lo que no sé cómo era Médicos Cualificaciones Felicidades Felicidades Auxilares ¿Dónde lo vimos antes? Coger empleado Mandar al descanso Editar orden Seguir R2 Vale ¿Quién es el cutre? Pues si supiera ¿Quién es el cutre? Le pondría clínica deluxe No permitido No permitido ¿Cómo se llama el novato? Es este, ¿verdad? Se llama Mickey Mickey Coswell Este Vale Pues Mickey Coswell Este Vamos a hacerlo ahora Un momentito Un momentito Ahora colgamos Cualificaciones Este Mickey Crítica de luz No permitido Ya está Tan sencillo como eso El Mickey aquí ya no viene Porque Corregirme Pues yo creo que Es el que me lo mata Es novato Pues que ahí no entre Solo me tengo Beneficios de 4.000 Estás tonudado ¿No? Yo lo estoy tonudado A ver Espérame Tengo que Es una cosa de los críos Bueno Voy a dejar Los chicos Por aquí ¿Esto se va al descanso? O a leer O algo así Mira mira Está copiando una zanahoria Mira Se la come Se la metió En el paquete Vamos para el descanso ¿No? A ver No Se va al baño Con una zanahoria Metida en el paquete Mira ya va a descansar Y ahora viene Ruperto A la puerta ¿No? Interpreto Mira a ver Lo que hace Es una zanahoria Mira 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 que no es La coge ahí Ah no se la mete en el bolsillo Vale 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 O sea comerán luego más tarde O Como vaya para el baño Ya sospechoso No chicos Nada más Un saludo como siempre Y esperando que se nos muera Nos despedimos Chao Patients ¡Suscríbete al canal!